Agua de la corriente, grito del corazón Déjame pensar en mí, salir de aquí, volar serena Déjame regar la flor, buscar color Baile de la serpiente, eco de mi interior Que no sepan dónde fui, poder decir, valió la pena Necesito sentir el fuego por mis venas Y me llevo todo lo que tengo, lo mejor y lo peor Y a ese tiempo que se va, le digo adiós Esta es mi manera de vivir, no me quiero despedir, será mejor Tregua de la madrugada, dame una razón de ser Que me ayude a alzar la voz, dame valor Esta es la buena Necesito sentir el fuego por mis venas Y me llevo todo lo que tengo, lo mejor y lo peor Y a ese tiempo que se va, le digo adiós Y a ese tiempo que se va, le digo adiós Esta es mi manera de vivir, no me quiero despedir, será mejor Todo lo que tengo, lo mejor y lo peor Y a ese tiempo que se va, no me quiero despedir, será mejor Suena mejor Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil